Con su permiso, Presidenta de la Mesa Directiva, diputados, ciudadanos que nos acompañan, medios de comunicación, amigos de las redes. Pues simplemente mi participación es, aunque ya la parte técnica se ha platicado con bastante excelso, quiero manifestar el ánimo de satisfacción de lo que hemos vivido en estos dos días, como bien dicen, que si bien estas iniciativas no nos dieron demasiado tiempo para poder analizar, creo que el tiempo que nos dimos el día de ayer fue suficiente para determinar y concretar este dictamen que hoy tenemos presente. Yo me siento realmente satisfecho con la participación que tuvo ayer el secretario de Hacienda y sus secretarios que están aquí presentes, a cual también agradezco su visita aquí al Congreso. Creo que el pueblo de Quintana Roo debe estar tranquilo, creo que lo que hoy se va a aprobar en esta sesión es importante y trascendente para la vida del Estado. Creo que damos un paso responsable todos los que somos parte de esta legislatura. Y también escuché con satisfacción lo que pronunciaba el secretario de Hacienda el día de ayer y creo que debemos dar un voto de confianza. Un voto de confianza que es importante refrendarlo y subrayarlo porque todos estamos inmiscuidos en este ejercicio. Y creo que en la medida que todos seamos responsables de lo que vamos a construir en este presente y en este futuro, pues debemos ser parte obvia y responsable de lo que vamos a votar hoy. Yo me siento, y lo hablo a título personal, satisfecho con lo que se ha vivido en estos dos días. La gran participación que hubo por parte de la bancada del PRI y del Verde también. Agradecer a las comisiones de puntos concesionales y de Hacienda el ejercicio que hubo. No hay un ejercicio fast track. Fue transparente, con madurez, con responsabilidad y con ejercicio democrático. Yo me siento realmente satisfecho de votar el día de hoy a favor y creo que estamos convencidos de que es un punto de partida interesante en el ejercicio de las finanzas que vamos a tener en el futuro. Yo agradezco de verdad la convicción que hubo por parte de algunos diputados para hacer este ejercicio participativo. Seguramente vendrán temas más complejos en el futuro, lo decía el secretario de Hacienda, algunos anuncios que tendrán, algunos programas, el de austeridad, el de poder potencializar los ingresos propios, que es un tema importante, eficientar la recaudación y, bueno, la reestructuración de la propia deuda. Creo que la fórmula se iba dando el día de ayer, habrán temas más complejos que tendremos que analizar a detalle, pero por lo menos la plataforma jurídica ya está. Y, bueno, claro, hay una obediencia federal que había que atender y los tiempos apremiaban. Hoy en día creo que debemos sentirnos satisfechos por este ejercicio. Es cuanto. Muchas gracias.